La REC del pacto es un caos total. Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar Halo cuando descubrieron a los Flood. Pero ya era tarde. Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó. El pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Halo. Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir. He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case. Está vivo y los implantes intactos. Hay interferencias del reactor dañado. Nos acercaremos todo lo posible. Ah, ya veo. Las coordenadas tienen que... Ya, lo siento. Jefe, no sea estúpido. ¡Voyase! ¿Capitán? ¿Capitán? Le he perdido. ¡Voyase! 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 Analizando daños Este agujero se produjo por algún tipo de explosivo Muy potente si ha conseguido atravesar el casco de la nave Lo único que detecto ahí abajo son charcos de refrigerante Debemos continuar nuestra búsqueda en otra parte Salgamos de aquí y busquemos otra forma de volver a bordo de la nave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave ¡Suscríbete al canal! El choque ha causado más daños de lo que creía. Analizando. La fuga de refrigerante es seria. Los reactores de la nave ya deberían estar en un punto crítico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Másalo! ¡Másalo! Ahí está el ascensor de gravedad Todavía funciona Por ahí podemos volver a entrar Desde aquí deberíamos poder entrar En la sala de control de la nave La red de combate del pacto es un caos No consigo acceder a los planos de la nave Mis registros indican que debería haber Un hangar de lanzaderas aquí Mira los rincones Los flot acumulan ahí los cuerpos ¡Másalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Charles! ¡Suscríbete! 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 La sala de control debería estar por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, capitán, sus constantes vitales se debilitan. ¡Por favor, jefe, deprisa! ¡Suscríbete! 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 Perfecto, coge uno de los Banshees y los usaremos para volver al Pilar of Aftun. ¡Suscríbete al canal!